Hay un lugar bajo mis pies No es una espada y no es pared Mira Max, es Maura, Max, mira Es Maura, mi amor Está cantando Maury A la mitad Pongo la piel chiquita Se me ha quedado a la mitad Hasta el tiempo ha parado Cuando hay un comienzo No hay un final Esta línea va a ningún lugar La historia quedó dividida Y yo con mitad del corazón Mi suelo ahora es un ale Bien, bien La mitad Hasta el tiempo ha parado Ya no hay un comienzo No hay un final Esta línea va a ningún lugar La historia quedó Dividida y yo Con mitad del corazón ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡I'm so proud of you, baby! ¡Hermoso, Maura! ¡Ay, me voy a poner a llorar, Dios! ¡Te quiero! ¡Ay, mamá, eso es so cool! ¡Qué gracias! ¡Suscríbete al canal!